MÉXICO, NOTIMEX Mientras realizaban labores de vigilancia y seguridad en los andenes con dirección a la Terminal del Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro-Q, los oficiales se percataron que una mujer lloraba y presentaba una lesión en el antebrazo izquierdo. Los agentes se acercaron a dialogar con ella y durante la entrevista la mujer dijo tener 19 años y comentó que tenía problemas sentimentales e intenciones de quitarse la vida. Los policías, de acuerdo con los protocolos de seguridad y con base en la capacitación proporcionada lograron disuadirla y tranquilizarla, después la llevaron a un lugar seguro, donde fue atendida por personal del área de psicología y seguridad, especialistas que le brindaron la atención correspondiente. Música 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 Música